¿Qué idiomas hablan ustedes? Inglés, español, 5% de francés y un 10% de portugués. En castellano, después inglés, me manejo, hice un año de francés y un mes de portugués. Ninguno, español nada más. Vamos a ver un juego que se llama ¿Qué idioma es? ¿Cómo lo hacés vos? Muy simple. Yo voy a poner audios de diferentes idiomas y vos me tenés que decir qué idioma es. Vale. Vamos. Okey-dokey. Inglés. 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 ¿En serio? Parecía alemán, ruso, no sé qué le pasó. Me había problema. Inglés 100%. Inglés británico. Let's continue. Altså noget som frihed, ytringsfrihed, regionsfrihed osv. Ytringsfrihed osv. Ytringsfrihed osv. Ytringsfrihed osv. Ahora sí me suena alemán. Me suena un juego de guerra. Puede ser alemán? También alemán. Tienes toda la pinta de ser alemán. Pero también yo fui con unos. Yo estoy con unos juegos. ¿Y hablan así? ¿Y hablan así? Alemán, alemán. ¿Alemán? Mira quiero escuchar, alemán. Bueno, ahora vamos a Noruega. A ver, chao. Chao, no, ya veo que es alemán y me quiero, bueno. Alemán. Bueno. Perdiste. En el día de hoy. 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 Estoy entre dos. Yo voy por el africano. Pero... No, no, no. Es que era un africano medio coreano, ¿no? Es romano. Nooo. Ah, no, dale, dale. Vamos con la tuya. Africano. Veis el chino que está al lado de mi casa. Chino mandarín. Correcto. Lo escucho siempre que voy al supermercado. Chino mandarín. Eh, estoy entre chino mandarín y vietnamita. Eh... ¿Vietnamita? Y voy a ir con... Chino mandarín. Correcto. Esa. O sea, de esos cuatro idiomas había tres que no estaban enterados, existían a ese nivel. Voy a tirar la primera. Telugu. Telugu. Osepio. 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 Ni siquiera sabía que grita y algo. Osepio. 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 ¿Este es yo, boludo? Vietnamita Diría que es Vietnamita, ¿Vietnamita? El japonés siento que es mucho más cerrado, que esa habla, proyecta la voz así, muy alta Y la otra vez Aikiano ¿Vietnamita? ¿Vietnamita? ¿Por qué no? Joder, está bien, Aikino ¿Vietnamita? 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 ¡Ingles! ¡Apoguer! ¡Ah! ¿Es que no me permitió descubrir algún tipo enfermedad, especialmente enfermedad, con ellos? Francés ¿Por qué te habla? ¡Ay, que un feliz chico! ¡Hay un feliz chico! ¡Francés! ¿Esto a vivir con francés? ¿Ciento palabras que conozco? ¡Tamil! ¡Tamil! ¿Dónde se tiene Tamil? Quito 95 de los clientes de argentinosalezcan en景 otras con las urnas, ¿Qué es Chino? ¿Japonés? ¿Cantones o Japones? Sí, pero a ver cuál es la diferencia de cantones de dónde viene. ¿Qué es el Chino-Cantones? ¿Qué es el yo? Hay que jugar celada, no hay muchas veces. ¿Chino-Cantones? 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 ¡Arigato, puto gato! ¡Japón! ¿Chino-Cantones? Unos más necesarios sobre los habilidades de la lengua de inglés. ¿Cantones? 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 ¿Vietnamita? ¿Vietnamita? No, no, no. ¿Es vietnamita? Bueno, sé lo que quieras. Es como puede ser cualquiera que es Telugu. A ver qué hablan es Telugu. Ah, bueno. Telugu. ¿Vietnamita? Creo que fue contraproducente que hayamos ido dos en esta. Eh, voy a ir con Telugu. Solo porque no lo conozco. ¿Africanos? ¿Vietnamita? Vamos por la última que... Ningún idioma fue vietnamita. Correcto. ¡Eso! Y el ganador o la ganadora es... ¡Gufi González! ¡Gufi González! ¡Gufi González! ¡Gufi González! ¡Gufi González! ¡Gufi González!